Hola amigos, hoy les traigo esta super pista Ay disculpe que cuando se descarriló Ay, un segundo, ay, un segundo se está descarrilando No, no te querés, así Esta es una super pista De Una pista que yo hice Justo atrás Y como ven Por aquí están avanzando Todo el nivel Algo que nos cae en el nivel Y con el que es para estar descansando Y ahora vamos a parar la acción Un grato Bueno Sigando con esto Esto me dice Bueno, yo Pepe Que solamente de la pura caja de C de Mario Bros Que lo están viendo Y como ven Puse la estación que venía con esta vía extravaste Que recuerdo todavía Que está allá abajo Y como Esa parte de la estación Bueno, como sabrán Yo puse a Henry Es que yo tengo otras ideas Para que voy a mamar Vía muerta Bueno, en realidad yo tengo Un switch puro este Y otro para que va hacia allá Bueno Siguiendo lo que es bien Miremos la primera Como ven el tren Pasa por Bajo del túnel Y Pasa por el Túnel Bueno Veo túnel De 4.7 Y Gol Solamente Tengo que moverlo Para que no se vaya al lado De Sanz De Fendry Y como ven Esa pieza De la de Que solo la trenza Vas a Algunas Que la han pillado Y La fórmula Bueno Esta Esa Tartará Es que después Les voy a poner Unas Decoraciones Esto Para que parezca Un gran Ferrocarril Y eso Como ven Allí hay un nuevo Rayo McQueen Bueno Esta es la primera Parte de mi Construcción De mi Super Set Entonces Bueno Esto es todo Pero primero Les voy a Despedir De esto A Ferrocarril Y espero que les haya gustado No olviden Suscribirse Y Hasta la próxima Chau